La Biblia de la Cámara 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 Cuando era pequeña, tenía mis profesores, tenía niños en el parque, y la gente decía, que no juegan fútbol, nunca serán profesionales. El fútbol solo juegan los chicos, vete a la cocina. No sabía qué podía lograr, sentí que tenía talento y quería hacer algo con eso. Siempre. Yo nací con un balón en los pies. Allí a donde iba con mis padres, el balón lo tenía conmigo siempre. Al final esto pasa porque lo que quería yo era jugar a fútbol y a mí lo que me dijeran los demás me daba bastante igual. Lo más importante es que tú hagas lo que a ti te haga sentirte realizado. Creo que el ser hombre o mujer no te limita a él. Los chicos y las mujeres son lo mismo. Dejad de ser. Dejad de disfrutar lo que quieren hacer. Crean en sus sueños y nadie les puede decir que no van a llegar. Que lo hagan, que lo disfruten porque es muy corto. Me da igual. El fútbol me gusta y al final es mi vida entera. Me da igual que me gusta. 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 Y ahora puedo vivir ese sueño. Gracias por ver el video.